Yo sé que hay gente enojada conmigo, porque sienten que no les di todo lo que les podía dar. Y tienen razón. Pero yo también estuve enojado. Dios me enfrentó al dolor. Yo me enfrenté a la adversidad. Estuve de rodillas. Estoy de pie. Ahora vamos. Menem. La tercera presidencia. La histórica.